Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tenían aplicaciones, si no lo tenéis instalado, oficina, libre office, writer, y luego hay cosas que no se ven ni en los documentos del ayuntamiento, ¿vale? O sea que los hacen mal, queriendo, hombre, yo creo que queriendo no, pero es que no saben hacer documentos, no hace falta tener encender el ordenador todavía, no hace falta. Eh, cosa básica que tenéis que saber sobre el editor, primero, voy a poner un título, voy a crear la narrativa conforme voy, venga, a ver que piense. Es que no quiero copiar uno que ha hecho mi director ahora, pues sería copiar mi tarea G. Mientras se me ocurre voy a poner mascota, ¿vale? Le doy a intro, bueno, le doy a intro una vez. Le doy a poner autor, ¿vale? Yo esto lo puedo seleccionar, esto sigue del mismo formato y esto lo voy a seleccionar, le doy a poner centrado, le doy a poner negrita, le doy a cambiar tipo de letra, y todo esto sabemos hacerlo. Yo lo que veo, yo lo que veo es que no sabéis, ¿vale? En general os pongo a hacer un documento y lo hacéis fatal. Solo hay cuatro cosas que hacer, pues ni eso. Que en el modo ir muy bien, pero... Venga, esa por ejemplo. Eh... A ver que piense la historia. Vale, ya se me ocurre. Eh... El gato estaba mal herido. Lo había encontrado en una de sus múltiples... En uno... De los múltiples paseos que daba con la sierra. Eh... Que sería el uno de los múltiples... ¿El qué? ¿El qué? Porque la había encontrado en uno de los múltiples pasos. Había algo... Había algo... Había algo... Había algo echando humo... A unos metros. Vamos... Vamos... Tura metálica, echando humo a unos metros. Pero no había tiempo que perder. Cogió al gato entre sus brazos... Y corrió y corrió hasta llegar a la veterinaria. No había tiempo que hacer. Bueno... Y... Voy a hacer un salto de párrafo. ¿Vale? Tres cosas... Tres cosas... Tres cosas... Selecciona todo. Y luego voy a justificar... La sangría de primera línea... Y el interlineado. Que tú tienes un texto con un poco y poco... Y quieres que te quede doble... Le cambia el interlineado. Aquí el interlineado está aquí. 1,5 y además se lee mejor hay una cosa narrativa de guion cinematográfico que se llama salvar al gato si tú quieres que la gente se identifique con un personaje tienes que hacer que haga algo bueno nada más empezar un ejemplo es salvar a un gatito que está en una rama de un árbol que no se puede bajar te sube hay una mujer, ay mi gato tú vas, el personaje lo coge, lo sube, lo baja y tú ya estás con él porque ve que es una buena persona aunque parezca mentira al final las historias te atraen y tú quieres ser como el bueno porque en la vida real hay muy poca gente realmente buena entonces claro, tú ves eso y dices, este tío otra cosa que no hacéis, guardar ¿vale? guardar con un nombre medio que es lo voy a guardar en documento y le voy a poner la mascota guion llamo porque es por periódico ya está guardado ahora sigo fíjateos que al darle a intro ahora ya se me pone con la sangría vuelvo a repetir lo voy a deshacer o voy a repetir porque es lo único que sepa que aprendáis hoy hace un texto medio en condición que los del ayuntamiento no saben hacerlo no, te hacen un texto y no no, o sea, no no está bien eh, selecciono eh, justificar sangría sangría de primera línea no y luego interlineal que sea elegible que tú lo vayas a imprimir ya no se imprimen las cosas pero no cuesta nada ni que decir de la ortografía pero ahora repasaré la ortografía el interlineal está aquí a vosotros que tenéis la pantalla más pequeña y vos os escondéis no cabe la barra y dice no lo encuentro aquí hay como tres flechitas le da y ya sale, vale dos que lo veo mucho un y medio está bien vale, día intro y ya me salta la primera línea bueno, esto es la introducción, vale un tío guay, salvo un gato cuando llegaron el gato estaba casi muerto la veterinaria, Marta es que Marta es la veterinaria de mi perra entonces la meto ahí y ya está Marta ya he puesto que la cogió en brazo ¿no? la puso sobre la mesa de operaciones no no te puedes quedar le dijo a no he dicho mi nombre lo había encontrado hace falta vamos a llamar le dijo a Salvador ¿por qué se llama Salvador? pues porque es Salvador yo no lo he dicho aquí pero todo el mundo va a suponer que estoy hablando de él ¿vale? digo yo si veis que no cuando escribáis el vuestro le dijo a Salvador se sentó en la ¿cómo es? en la en la en la sala de espera le dieron las doce la una las dos y las tres quien lea esto es una referencia de una canción ¿vale? le dieron las doce la una las dos y las tres y al final Marta salió de la sala de operaciones con toco es que es lo que se ponen los los médicos con toda la bata llena de sangre Salvador la miró está bien le queda una semana aquí y tres semanas más de recuperación en casa pero saldrá de esta lo que no le dijo Marta es que tenía el corazón en el lado opuesto que tenía ciertas extrañezas ciertas anomalías en su cuerpo es que el gato pues si no parece que Marta tiene las anomalías que el gato me cae en cuatro minutos y tengo todavía que explicar esto de la introducción ahora viene el segundo acto Salvador cuidó con amor y cariño a su nuevo gato y lo puso de nombre Lucifer se me ocurrió ahora mismo de nombre Lucifer en tres semanas el gato ya maullaba y seguía estoy repitiendo mucho el nombre a su amo por toda la casa era muy gracioso y empezó a hacerle vídeos para subirlos a Tik Tok incluso con el nombre gato del demonio era muy inteligente y aprendía a hacer las cosas en un momento un día Salvador se sentó a editar un vídeo en su ordenador de algún modo no me da tiempo a hacerlo más pero si la idea está bien de algún modo el vídeo ya estaba importado en el editor aunque él no recordaba haberlo hecho también había una ventana abierta con el ¿cómo es? con el monitor no el monitor ¿cómo se llama? pues lo diré vamos a ver con el con la terminal del sistema operativo y algunas órdenes extrañas eso sí que no lo había hecho él tendría que mirar a ver si alguien había entrado en su ordenador la orden era send bueno mi inventa tct exinvasion .txt ¿vale? Salvador se puso a editar el gato como siempre se puso a juguetear alrededor de él en un momento determinado le lanzó un zarpazo al ojo no no en un momento determinado vamos a romper de pronto o sea no le lanzó un zarpazo al ojo zarpazo a la cara el ojo sanguinolento el ojo sanguinolento colgaba de las garras del gato Salvador gritó el gato se quitó el ojo de la zarpa de un golpe se tiró y se tiró sobre que me ha salido me ha salido esto que vamos a hacer sobre la cara de Salvador gritó durante unos momentos se escuchó un mordisco gutural y salvador dejó de gritar la sangre llenó ¿cómo es el suelo? ¿qué no es el suelo? ¿cómo es? ¿qué? no otro no lo que tiene que no lo ponen nunca en España la sangre y no la moqueta la moqueta ahora para entenderlo bien es que si le pongo esto ya no se entiende yo creo que con esto se entiende esto ya es invasión extraterrestre pero bueno la invasión de los gatos extraterrestres había comenzado estoy dando pista porque el gato es distinto tiene corazón en el otro lado es decir que realmente no es un gato vale un extraterrestre ha venido se ha cargado a ese y está mandando mensajes de que ya pueden empezar a bajar que es muy chorra bueno que tarda 5 minutos algo es ¿vale? repito tres cosas que es lo único que quiero hay historias mucho más cortas y están mucho menos vamos mucho menos seguro esto poner a la izquierda porque todos los textos me ponen a la izquierda justificada e interlineada ya está guardar y mandarlo no se va a ocurrir nada en 10 minutos si se os ocurre como esta el último si se os ocurre agrotagería como esto me vale el último hombre en la faz de la tierra estaba solo en una habitación alguien pegó a la puerta y ya podéis pensar esta es la historia más corta de lo que le queráis decir que dicen que es buena ¿vale? porque te hace pensar un montón esto esto lo subí me pone la tarea y luego me lo mandáis al correo si veis que os ha salido bien y si tenéis ganas de hacerlo y entregarlo de verdad tenéis que hacer algo ¿cuántas palabras mínimas? venga ¿cuántas ponemos? esta tiene 356 palabras 200 palabras venga 200 palabras me vale o sea con 200 palabras se puede hacer algo medio regular este no es el mejor que me ha salido pero no lo había pensado y para no pensarlo está bien para no pensarlo bueno demasiado está bien si lo escribí me lo mandáis me lo subí en la tarea de hoy sí vale quiero mandarlo porque me gustaría que me lo publicaran me lo mandáis pero me decís mi profe me ha salido y me ha salido que esto no es para mí esto no es tarea no es voy a hacer algo para yo hago esto para pasármelo bien soy capaz de escribir que no soy capaz de escribir bueno pero también es un reto yo soy capaz de escribir algo que tenga sentido y este me dio bien yo digo este no es bueno pero tampoco es malo tampoco dice uy está muy mal escrito ¿qué? mejor cuántas más mejor eso siempre me ha salido